Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver, el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser, felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes tensión para los Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano al corazón Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, haremos con las nubes tensión para los Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano al corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás Nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan Si nos dejan Gracias Gracias Gracias